hola hola saluditos miren aquí voy a mostrarles cómo hacer un fresco refresco de tuna o pitaya como le llamamos nosotros vamos a licuar lo vamos a licuar y va a quedar como que es fresco de jamaica bien rojito bien está llegando a tres segundos con el alidor más grande licuamos poca azúcar ahora lo licuamos mis amigos y queda bien rojito como que como que es de jamaica ahora vamos a colarlo vamos a colar porque si tiene semillas secuelas bueno no pero mire porque la semilla se pega a veces en los listes en el listo tino y es un agua un refresco saludable le ayuda le ayuda al colon es muy bueno y no lleva tanto azúcar vamos a echarle un poquito de agua aquí para el no necesita no necesito mucho y no más unas y ya y ya tiene un refresco natural más pero refresco de tuna o pitaya le decimos nosotros en mi país ya ven y queda bien pero bien espesito miren bien rico bien rico y cae bien bien fresquecito en el estómago como que si usted se tome refresco de avena o queda bien bueno miren riquísimo riquísimo miren no le echa color no le echa nada así es que ahí le dejo la idea la idea para que economicen dinero compran tres cuatro tunas le sale más grande el pichero y con dos me salió este que le voy a echar otro poquito de agua y ya y le eché unas dos cucharadas de azúcar y eso es todo saluditos y bendiciones feliz domingo